¿No les ha pasado que a veces cuando van caminando sienten un ardor muy intenso en la planta de los pies? ¿O cuando están ocupando ustedes el mouse de la computadora sienten como una descarga en la muñeca y un dolor intenso que sube hasta el hombro? ¿O a veces sienten un hormigueo que recorre el cuerpo, incluso piquetes en la cabeza? ¿O en ocasiones pierden la sensibilidad y no notan cuando alguien está frío o caliente? Bueno, eso se llama neuropatía. Y estos síntomas de la neuropatía que pueden llegar a agudizarse y hacer de esto una enfermedad incapacitante, pueden comenzar a mejorar y reducirse. Yo les sugiero a ustedes que tomen el NP-MAX. Este elemento, el NP-MAX, ha probado una gran eficacia en reducir los síntomas en aquellas personas que cuando incluso caminan y se pican o se cortan, no sienten esto. Muchas veces sienten ustedes un golpe y en otras ocasiones no. Voltean y ven un moretón y no saben ni de dónde les salió. Los cuadros de neuropatía pueden llevarnos a accidentarnos sin darnos cuenta. Y también pueden agudizarse dependiendo del tipo de neuropatía de la que estemos nosotros hablando. Así que para que no se agrave el problema, tómense el NP-MAX. El NP-MAX les va a ayudar a ustedes a recuperar la sensibilidad, a quitar el entumecimiento, a retirar el ardor, a quitar el dolor y a recuperar todo lo que es la sensibilidad de nuestro cuerpo. Para que usted no sufra más estos problemas, tome el NP-MAX mañana y noche y notará un gran cambio y una gran mejoría.